¿Te has preguntado qué pasaría si por alguna razón no puedes volver a trabajar? ¿Qué pasaría con tu estilo de vida, con tus compromisos económicos, con la vida de los seres que amas? ¿Realmente eres libre financieramente o entre más trabajas, más obligaciones tienes? Yo soy Jimena Rubio, entrenadora internacional y estaré el próximo 25 de agosto aquí en la ciudad de Miami dándote un entrenamiento con técnicas, técnicas de libertad financiera, prosperidad y abundancia ¿Qué pasaría si pudieras salir de tus deudas en tiempo récord? Por ejemplo, si aprendieras formas y sistemas comprobados para lograr ingresos adicionales con los que hoy tienes No es multinivel, no son ventas, son técnicas de prosperidad y abundancia, leyes que probablemente desconoces Quedan pocos cupos, es tu momento, inscríbete aquí Ya es hora de que vivas la vida que quieres vivir